La pregunta es que estás en el quinto aniversario de InStyle, ¿qué estabas haciendo tú hace 15 años, en el 2004? ¿Algo que te acuerdes así muy reseñable que estuvieras haciendo tú? Pues creo que estaba en quinto de primaria, o sea que me estarían saliendo las tetas o algo así, como por primera vez, no sé. En quinto de primaria, yo qué sé, pues imagínate. ¿Y ya te planteabas ser actriz por aquel entonces? No, 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 todavía no sabía muy bien. ¿Cuándo te vino? En realidad siempre me había encantado actuar y eso, pero como dedicarme a ser actriz fue una cosa más cómoda adolescente, como a los 14 o así. Como cuando fui un poco más consciente de que podría ser. Y volviendo a la revista, ¿cuál es la portada más ortopédica que te hayan hecho hacer? La postura así más rara para posar en una sesión de fotos. Pues yo creo que alguna en plan como de piernecita cruzada, bracito así, manita así, mucha sonrisa, como poco natural. Sí, alguna me ha tocado. ¿Y la que más te haya gustado? Pues, no la quiero cagar, pero creo que mis favoritas son de Nestyle. De una que me hizo un fotógrafo, Darío, que es maravilloso. Y me maquilló Carmen de Juan, me vistió Batista, o sea, hay una sesión de Nestyle que es muy guay, que es de mis favoritas. Bueno, ¿y suele ser seguida de Nestyle y de la moda en general? Sí, pero no soy una gran fanática de la moda. O sea, me gusta, me divierte, pero no soy la más enterada. Bueno, cuéntanos un poquito qué está saliendo ahora, dónde podemos ver. Pues mira, yo ahora estoy a punto de estrenar una peli que se llama Adú, que empezamos en breves con la promoción. Y también tengo que estrenar La Línea Invisible, de Mariano Barroso para Movistar Plus. Y nada, ahora estoy tranquila, no estoy currando, me voy a ir de vacaciones, así que guay. Bueno, nos hablas de los estrenos, Ana, pero ¿qué nos puedes contar de Estoy Vivo? Que nos habéis dejado ahí un poquito con la intriga. No te puedo decir nada, porque no se me permite decir nada, pero vaya que, no sé, que está todo bien, que está todo correcto. Vale, y Ana, aprovechando que estamos en la fiesta de Nestyle, 15 años celebrándolo, ¿cuál piensas que es tu esencia, la esencia de Ana Castillo para tener tal trayectoria y seguir ahí al pie del cañón? Creo que tiene que ver un poco con mi manera de ser y de no tener mucho filtro, igual. Creo, no lo sé. Al día que volvemos a las revistas, el regalito de revista que más te ha molado, que has comprado una revista solo por el regalo, ¿cuál ha sido? Yo de pequeña me compraba todas las revistas que hubiera un pareo, todas, porque era como lo típico que te hacía ilusión, es como, madre mía, un pareo, me voy para allá. Así casi de gratis. O las pelotas de plástico, de estas de jugar en la playa, estas novidas. Y luego, lo que más ilusión también, las colonias, atancar las colonias, echártelas. Pues ya estaríamos. Muchas gracias, Ana. Disfruta, gracias. 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 Gracias.